La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de emisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. Ante la efervescencia mundialista, la Delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, en Michoacán, implementó un operativo de vigilancia de los derechos de los consumidores en 11 ciudades del Estado, informó el titular y Delfonso Márez Chapa. Sí, efectivamente, iniciamos el operativo con motivo del Mundial. Le hemos dado más peso cuando juega la selección mexicana. El día de hoy traemos un operativo en 11 puntos al interior del Estado y en la capital michoacana, aquí en Morelia. Indicó que las acciones son de verificación y vigilancia, así como de información a los consumidores, en restaurantes y bares donde se transmiten los partidos de fútbol, en ciudades como Morelia, Uruapan, Pátzcuaro, Zamora, Zitácuaro, Zacapu, Zaguayo, Apatzingán y Lázaro Cárdenas. Estamos trabajando en aquellos lugares donde se está pasando el Mundial. Básicamente, un operativo informativo donde llegamos, colocamos algunos carteles donde son los derechos de los consumidores. Por otro lado, estamos llevando algunas encuestas para conocer el servicio que se le está dando a los comensales. Este operativo ha dado buenos resultados, dijo Mares Chapa, quien invitó a la ciudadanía a que siga haciendo sus denuncias para poner en orden a los establecimientos. Ha sido una respuesta muy favorable de toda la población y lo cual quiero aprovechar también para invitar a toda la población para que siga participando con nosotros en la denuncia. La denuncia para nosotros es nuestra forma de trabajo. El operativo se intensifica cuando la selección mexicana juega, como este domingo en el Partido México contra Holanda. Con información de Andrea Fernández, Informa, Cuasar TV. Gracias por ver el video.